Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la cancha. La verdad es una hermosísima tarde. Claro, nos estamos escapando del frío de hace muy pocos días y estamos en el medio de lo que dicen va a venir. Así que yo recién le decía, vos que jugaste y todo lo que intentamos hacer deporte de alguna forma, esta es una bonita jornada para desde un rato empezar a jugar. ¿Cómo te va? Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Recibí millas todos los meses, válidas por 10 años, para que puedas ir juntando millas y llegar a ese viaje que tanto soñás hacer. Ingresá en smiles.com.ar, suscríbete al club y comienza a planificar tu viaje con Smiles. Será el momento de irnos. Será el momento de irnos. Música 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, no hay minuto de silencio. ¿Se ovió o hubo? Señoras y señores, el partido marcha. Bolivia contra Perú. Chotún. El envío largo. Lanza largo. Que la saca con los puños. La Padula. Tapia. Callens. Chotún. Villaville. López. Grimaldo. Abre juego. Chotún. Palón largo. Centro que va. Que envía un pelotazo muy largo. Va levantando juego. El envío largo que se hizo. Chotún. El envío largo que se hizo. Tres goles. López. Eliminando la marca. Atención. Grimaldo. López. Y en el centro. Y en el centro. Que la saca con los puños. Que escapada. Fenomenal. Chotún. Villaroy. Villaroy. Y la perdió el impeto. Lo rechaza. Curado. Tres goles. Ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones. Sin remates al arco. Sin emociones. Es como si no hubiese pasado nada. Sigue escapando el joven. Allí cortaba. Bueno. Evidentemente le sobra confianza. Lo que quizás le falta es un poco de criterio. El envío largo. La pellizca. Cambio de frente. Marcelo Moreno. Y a todo esto. Va saliendo por allí. Marcelo Moreno. Escapa y escapa y escapó. La robaron limpito. Cambio de frente. El envío largo. Aguantame que viene con la pelota. El pelotazo largo. Atención. Que abre el juego la derecha. El centro que va. Colocada. Se la saca de encima. No quiere saber nada con la pelota. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Atención. Pelota al medio. Chotun. El tiro largo. Akin. Largo zapatazo. A sacando el balón. A dividir. Chotun. Chotun. Abre el juego. La pesica. Cambio de frente. El lateral que tiene que hacerse. Abriendo juego. Aquí el cambio de frente. Abriendo. Tapia. Chotun. Chotun. López. 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 Climaldo. El pelotazo largo hacia arriba. Abre el juego. Cierra. Chotun. 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 López. El factor de la mitad de cancha para adelante. En las acciones ofensivas ha sido claramente un factor muy, muy positivo. Bolivia es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo que se les puede venir la noche. Callens. Traba gana. Quispe. Abre el juego. Dominando la pelota. Levanta la cabeza. Quispe. La padula. Va tomando la pelota. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? López. Traba lucha y gana. Marcelo Moreno. Villaville. Cambio de frente. Largo envío. El toque es malo. Chocum. Chocum. Va sacando el balón. A dividir. El árbitro marca al final. Señoras y señores. Se ha terminado. Un lindo primer tiempo. Un buen primer tiempo. Están espatando. 0 a 0. Nos vamos a la pausa. Y ya regresamos. ¿Cómo ves el partido, Diego? Flojo primer tiempo. Flojísimo. Mariano. El equipo no jugó nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. Sí. Muy atractivo, Mariano, por el contraste entre los dos equipos. Claramente. Había un equipo que quiso jugar, quiso mandar, quiso dominar. Y otro que, no sé si por idea o por circunstancia, tuvo que contraatacar. Y lo hizo y casi hace mucho daño. Hacemos una pausa. Ya venimos. Todo listo. La orden del juez y el segundo tiempo en marcha. Bolivia. Bolivia. Tuvo una primera parte bastante floja. Le costó mucho controlar el juego. No generó situaciones. Fácilmente. Podría haberse ido al descanso perdiendo por uno o dos goles. Vamos a ver si mejora en la segunda mitad. Traba y quita. Villaroy. Cambio de frente. Chotum. López. Grimaldo. Tapia. Abre juego. Si levanta la cabeza puede ser. Que le quita limpio. A sacando el balón. A dividir. A sacando el balón. A dividir. Villaroy. Mete el envío largo. Mete otro pelotazo largo. Atención. Pelota larga. La rechaza apurado. Dominando la pelota. Levanta la cabeza. La pellizca. Villaroy. Le robaron de atrás pero con falta dice el juez. Atención. Le dio el arco. Atención. Le dio el arco. Llegado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Allí cortada. Va levantando juego. Chotum. Grimaldo. Tapia. Epa. Le robó limpito. André Carrillo. Corso. Va por afuera. Centro que vino. La rechaza apurado. Abre juego. Cambio de frente. Marcelo Moreno. El tiro largo. López. Traba gana. El envío largo. El envío largo. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Epa. Falta. Pelota larga. De frente al otro lado. Se apuraron. Lo mataron. En el pase. Marcelo Moreno. Va sacando el balón. A dividir. Traba gana. Falcon y el soldado del invierno. Serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney Plus. Tres. Chotun. Largo envío. Rechazo largo. Con un caño pasa. Colocada. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. calco. El partido. El partido. El partido. El partido. ¿Tienes que hacer una pelota? El partido. Lo que hay es que hay es que va a dar a todos los los ataques con la pelota. La media luna Rechazo largo Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus Balón largo Marcelo Moreno Se va arribando Allí va Va sacando el balón A dividir Sí señor Levanta la bandera en línea ¿Contarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido la última Calens Chotun Anticula Angarañas Uy que fuerte se la dio Giriró Tramos finales del partido Chotun Abre juego André Carrillo Abre juego Daminando la pelota Levanta la cabeza Se está habilitado Señoras y señores Estallido final en el estadio Ambos equipos Se defendieron con mucho orden Con criterio No dejaron fisuras en ninguna línea Y muy buena actuación de los arqueros Y esta es la torre No creo que estén muy satisfechos con el resultado Pero ante la imposibilidad de ganar No estoy en un país